Hola que tal, mi nombre es Fran Rebeis Sarabria En esta pequeña guía, en este pequeño video tutorial vamos a ver como realizar la migración de una base de datos MySQL o MariaDB a un servidor o a otro servidor Caer es resaltar que ese video tutorial también va a servir como realizar un backup a esas bases de datos o a esos motores de bases de datos y su respectiva restauración por si se llega a presentar algún tipo de eventualidad, en esta vez vamos a ver o no vamos a enfocar en el área de DevOps en donde vamos a realizar esta migración para una nueva plataforma de pruebas, listo. Primero, antes de empezar con la migración de una base de datos de un servidor a otro debemos de tener unas consideraciones, primero, tener las mismas bases de datos en A y en B o sea con el mismo nombre y la misma estructura en lo posible, UTF-8 o la caracterización que manejen, tener los mismos usuarios en A y en B, para no generar problemas con el aplicativo como tal. Tercero, permisos y niveles de acceso para esos usuarios. Si deseamos tener la réplica del otro servidor, vamos a tener los mismos permisos y niveles de acceso, pero si vamos a pasar ya de un servidor de producción o un servidor de pruebas a un servidor de producción a base de datos, pues ahí es donde tenemos que mirar los permisos y niveles de acceso que van a tener cada uno de los usuarios a nivel de base de datos. Obviamente también debemos de validar el tipo de aplicativo, ya que algunos aplicativos que se utilizan es necesario vaciar la caché del aplicativo, vaciar la caché de la base de datos, limpiados temporales, etc. Para eso recomendamos que por favor lean o se documenten sobre el aplicativo. ¿Por qué? Porque puede pasar, como pasa de pronto con PrestaShop, con OpenCard, con Wordpress, que son aplicativos que generan cachés sobre la base de datos y cuando se van a migrar de un lado a otro, presentan inconvenientes de pronto que el sitio no cargue bien o el aplicativo no guarde adecuadamente las transacciones, etc. Bueno, vamos a empezar con nuestro trabajo. Primero, estamos en nuestro servidor remoto, ¿cierto? Validamos que efectivamente en nuestro servidor local de pruebas no hay nada, no se puede conectar. Vemos en el Wordbench que tampoco hay una base de datos, entonces la primera consideración a tener es que debemos tener la misma base de datos en lo posible. Vemos que acá la creamos, está vacía completamente. El usuario o los usuarios en este momento no lo vamos a crear porque en realidad utilizamos el usuario root, entonces es el único usuario que tenemos ahí creado. En el servidor remoto vamos a escribir MySQL DOM, indicamos el usuario con el cual vamos a realizar el backup. La contraseña de su usuario puede ser de esta manera e indicando la contraseña que vayamos a manejar, pero como ven ahí está totalmente descifrada. La idea es que se cifre con MD5, si ustedes van a crear un script de backup automático, se recomienda que la contraseña la cifren con MD5. En ese momento, pues por cuestiones de seguridad no podemos usar la contraseña, entonces solamente doy la opción P. El nombre de la base de datos, ¿cierto? Y el destino de ese backup como tal. Entonces vamos a escribir que va a ser mantis.esql. La contraseña. Validamos que efectivamente nos ha creado el archivo donde se ha descargado toda la base de datos de ese aplicativo. Vamos a moverlo para hacerlo más sencillo a nuestro directorio Bart, para poderlo descargar, html. Vamos a ingresar a nuestro servidor local. Acá ya tenemos esto, un doluget. 104, 127, 127. Listo, procedemos a realizar la restauración. Podemos también definir un usuario, si lo deseamos, no importa. La contraseña, en ese momento estoy definiendo que el usuario va a ser el usuario con el que estoy loggeado, que es root. La base de datos, que fue la que creamos, ahí está atrás. Y el archivo. Y de esa manera se me restaura mi base de datos. Si validamos el aplicativo, en ese preciso momento ya está funcionando de una forma muy fácil y ágil todos los procesos como tal. Como ven, ese aplicativo es lo que corresponde a Mantis Book Track, la Insurbi, o algunos otros aplicativos, no es necesario realizar un vaciado de caché en la base de datos. Entonces, por eso es muy sencillo. Ocuacionalmente, en algunas bases de datos toca que decirle el tipo de formato que está caracterizado, su estructura como tal, base de la caché, etc. Esto lo hicimos completamente en caliente. La base de datos en el otro lado está funcionando sin ningún tipo de problema. No tuvimos que parar ni siquiera la base de datos. Lo hicimos así sin más. ¿Cierto? Obviamente se recomienda que ese tipo de actividades se realicen cuando no hayan transacciones sobre la base de datos específicamente del aplicativo. Bueno, no es más. Recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando esos videos es dando me gusta, compartiendo el video, siguiendo en las redes sociales, siguiéndonos en el canal de YouTube y dándonos los agradecimientos. Bueno, no es más. Me despido. Nos vemos en una próxima.